Sanación energética. ¿Fácil? ¿Difícil? ¿Funciona para todos igual? No. Quiero contaros un poco mi experiencia. Llevo en la sanación energética desde los 19, es decir, tengo 44, es decir, unos cuantos años, más de 20 años. Y muchas veces, muchas personas dicen, todo se puede curar, la energía es muy sencilla a manejarla, y no es así del todo, ¿cierto? Porque en mi caso, por ejemplo, yo me he curado de muchísimas enfermedades con sanación energética y con sanación crística, pero al igual que me he curado de muchas cosas, otras me han costado mucho. Y si yo manejo esa conciencia por igual, ¿por qué de unas sí y por qué de otras no? Pues mirad, porque todos los problemas no están creados con la misma carga tóxica. Hay problemas que su origen es kármico, hay problemas que su origen es colectivo, hay problemas que su origen es existencial, y hay problemas donde el propio propósito elige tenerlos, aunque suene así un poco extraño, porque elige pasar por esa experiencia a nivel evolutivo. Por lo tanto, no siempre las herramientas de sanación solucionan los problemas, porque ahí depende también, como propósito, lo que tú has elegido en esta encarnación. Entonces, a la hora de resolver un padecimiento, tenemos que saber, uno, el propósito de tu alma, qué ha elegido en relación a eso. Dos, cuáles son las causas, es decir, es kármico, es colectivo, es existencial, es el ADN que está mutado, es un ADN mutado kármico colectivo, ¿entendéis? Porque un mismo problema, por ejemplo, un dolor de rodilla, un problema de dolor de rodilla, se puede solucionar muy rápido si está provocado por un bloqueo energético, por ejemplo, en un meridiano o una simple emoción, o es muy diferente que esté bloqueado por emociones o creencias kármicas, o, por ejemplo, que además sea un tema colectivo o que sea tu propio alma el que ha elegido a nivel kármico colectivo cargar con esa densidad del planeta, del universo, para experimentar, por ejemplo, la unidad. Entonces, no todos los problemas se solucionan igual de fáciles. Así que, esto que está de moda de todo se puede sanar, todo es energía y todo es amor, sí. Pero es así cuando tú eres capaz de reconocerlo dentro de ti y lo ves y lo experimentas. Y que uno experimente un estado de unidad en un aspecto de sí mismo, no quiere decir que en todos los aspectos lo haga. Si no, estaríamos ahora mismo todos iluminados. Espero que te ayude.